Ella fue tan diferente Llenando el vacío enteramente Pensando en el momento Nos olvidamos Del peligro de dos corazones solitarios Yo pude ser un poco fuerte En cambio ella no pudo detenerse Llegó el amor y al sorprenderle Destruyó lo que antes era fuerte Amiga, usted sabe la verdad Amiga, no la quise lastimar Amiga, nunca hubo parcelar Pues hasta hoy la sigo queriendo Lo mismo, amiga Duele también lo que está sufriendo El amor que siente usted No es el que yo siento Quisiera volver y seguir viviendo Momentos y tantas palabras Que hoy están muriendo Amiga, usted sabe la verdad Amiga, no la quise lastimar Amiga, nunca hubo parcelar Hasta hoy la sigo queriendo Lo mismo, amiga Amiga, no la quise lastimar Porque a su lado aprende a conocer la verdad Amiga, no la quise lastimar Amiga, nunca hubo parcelar Mis sentimientos hoy se agobian Al verla sufrir Amiga, no la quise lastimar Amiga, no hay duda Amiga, nunca hubo parcelar Déjeme explicarle de una vez Lo que siempre he sabido Lo que siempre he sabido Lo que siempre he sabido Amiga, no hay duda Amiga, nunca hubo parcelar Y cuando yo la veo así sufriendo Me siento infeliz Lo que siempre he sabido Pero... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!